Antes que nada, y teniendo eso presente, estamos grabando, con lo cual espero que estén todos de acuerdo con la grabación. Si no, pueden, si quieren salirse y después subiremos esto a YouTube y lo podrán consumir allí. La idea de estas sesiones es que no sean monólogos, varios de los que están conectados me conocen y primero les agradezco que se sumen, pero me conocen, saben que soy argentino y que hablar no me cuesta, con lo cual prénanme, me pueden frenar, interrumpanme, pregunten de vuelta. La idea es que estos sean sesiones interactivas y bueno. Aprovecho que está Víctor, que ahí quiero haber sacado la cámara. Víctor Dantas es MVP y es quien está organizando este quest intergaláctico. Me ha costado ponerlo en el título, Víctor, discúlpame. Que bueno, que es Dataverse Zero to Hero. Ahora vamos a contar y a charlar un poco de qué se trata. Hoy vamos a empezar con el primer episodio. Va a ser un poco de introducción de qué es Dataverse. Vamos a comentarlo no solamente de un aspecto técnico, sino también desde el por qué y para qué nos sirve. Y vamos a terminar, cosas que quizás muchos de ustedes ya conozcan y sean un poco obvias o naturales, pero cómo podemos empezar para desde nuestro lugar empezar a trabajar con Dataverse y lo más importante, sin tener que pagarle a nadie para hacerlo. Decía, muchos me conocen, otros tantos no, o quizás sí, y no reconozco algunos nombres, pero bueno, mi nombre es Nico Fernández, soy MVP, soy MCT, distintas tarjetitas que tiene Microsoft me gustan los colores. Me las consigo, me las cuelgo, pero hablando en serio, soy MVP hace dos años, la verdad es que ha sido un viaje súper interesante en los últimos años en cuanto a la participación en la comunidad. Agradezco a mucha gente, entre ellos Víctor, Demian Raskoban, Raz, Jurni, Pablo Peralta, gente que me ha dado el lugar y que me ha impulsado, me ha mostrado lo que es el participar en la comunidad y la pasión que se transmite. Hace 13 años trabajo con soluciones no-code, me aprovecho de decir eso porque yo empecé en mi mundo de CRM, en realidad con SugarCRM, año 2009, como usuario final, me pasé a administrador y después ya empecé a implementar eso, hasta que en 2014 pasé al lado oscuro, dejé de ser cliente final, me había convertido en cliente final, pasé de ser cliente final a ser consultor, me pasé a la consultoría y ahí fue un salto para mí, muy importante porque salí de mi zona de confort a estar con Dynamics CRM en su momento, bueno en Argentina, en Action Consulting en su momento, me vine para España, entré en Fon y el año pasado, bueno quienes estaban hace un rato en la conversación habrán escuchado, estuve haciendo cambios laborales, el año pasado me pasé a PowerObject y bueno y actualmente soy responsable de pre-venta para EMEA, Arquitecto de Soluciones es el título formal o si se quiere y bueno también tengo un conjunto de iniciativas junto a algunos colegas que van a estar participando de este proyecto, de estas clases que es Dataverse Zero to Hero, que es Power 365 Initiatives, en donde la iniciativa más importante que hemos tenido el año pasado ha sido el Power 365 News y que lo estaremos retomando en estos días, tenemos muchos temas personales dando vuelta y por eso estamos dilatando el regreso, pero bueno volveremos y es básicamente un programa semanal para poder comentar, discutir qué es lo que se nos viene, las novedades que han habido y qué eventos va a haber en la comunidad y demás, la verdad es una iniciativa súper bonita de esto que es Power 365 Initiatives. Así que bueno, empecemos si les parece con entender qué es esto de Dataverse Zero to Hero, aquí Víctor, si digo algo de errado, interrumpime sin problema, no me voy a ofender, pero básicamente Zero to Hero es una iniciativa, Víctor ya lleva creo que 3, 4 ediciones, en donde ha tratado temas de portals, temas de Power Automate y esta vez ha sido Dataverse, el Dataverse Quest y en donde no solamente se está llevando a cabo en inglés como quizás en otras emisiones o en los otros formatos ha sido, sino que esta vez Víctor ha sido, la verdad voy a decirlo en el mejor término, ambicioso, pero bien, nos ha convocado muchas personas de distintos lados del mundo y esto se está desarrollando no solamente en 6 idiomas distintos, al menos porque en realidad en India no sé si habrá más de un dialecto que esté involucrado en las sesiones, sino que también en muchas geografías, porque cuando hablo de inglés estoy hablando a nivel global, pero también a nivel África, con lo cual es enorme esto que se está desarrollando y que bueno, entiendo la semana pasada se han lanzado varios, en febrero creo que empieza el portugués, puse la vendera brasileña en vez de portuguesa, pero porque básicamente el MVP que lo está desarrollando es de Brasil, nada, es... Sorry Nico, it's the best soccer team in the world, so you have to put the flag there, thank you. Bueno, a ver, sí, a ver, ahí no te lo voy a discutir, o sea, soy argentino y tendría que discutirtela con respecto al fútbol, la verdad el fútbol no importa tampoco, con lo cual te la voy a dar, te la voy a dejar, si hay otros argentinos en la llamada me van a estar insultando seguramente, saquen el micrófono e insultenme en vivo, después ponemos el VIP en la edición, pero sabemos que sí son el mejor equipo de fútbol del mundo, pero no lo tienen a Messi, ni lo tienen a Maradona, cosa que pasa. Nada, es enorme lo que se está haciendo y en particular en español lo estoy organizando, lo estoy coordinando, con un equipo enorme que va a estar en las próximas semanas, esto es una emisión que va a ser semanal, todos los lunes, seis y media de la tarde, hora de España, traducción horaria a donde nos estén viendo, y bueno, la idea es ir desarrollando, primero con un enfoque más hacia el citizen developer, el power user, o como lo vayamos a llamar esta semana, pero a ver, esa persona que quizás es una persona de negocio, o es un consultor funcional, o es un wannabe, es alguien que está en proceso D, que no necesariamente tiene skills de desarrollo, sino que por el contrario, es aquella persona que yo hace 13 años era, cuando empecé en todo este mundo, y luego vamos a ir avanzando en complejidad, hoy va a ser muy sencillo de vuelta, vamos a trabajar sobre todos conceptos básicos, y conceptos de negocio, algunos conceptos de qué es lo que nos vamos a encontrar bajo el capó, y esto va a ir avanzando en temas funcionales, y luego ya sí, temas de gobierno, temas más técnicos, más de desarrollo, y vamos a terminar con temas de gestión de las aplicaciones en sí, en su ciclo de vida. Entonces, ¿qué nos espera de estas sesiones? Hoy vamos a ver conmigo qué es Dataverse, la semana que viene y la siguiente vamos a tener a dos grandes, que dudo mucho que haya alguien en la llamada que no los conozca, que son Margo Moedo y Mario Trueba, esta dupla que la rompe siempre, nos va a estar dando una primera sesión de diseñando aplicaciones en Dataverse, la semana próxima, la semana siguiente van a switchear a modelo de seguridad en Dataverse, después vamos a pasar a febrero, vamos a empezar con Wilmer Alcibar, en donde vamos a ver aplicando lógica de negocios en Dataverse, luego Mar Pedroche, que si no me equivoco está hoy aquí en la llamada, en la sesión, me pareció haberla visto antes. Sí, sí, aquí estoy. Ahí está, dando el presente. Vamos a estar contándonos sobre cómo es conectarse con Dataverse sin desarrollo y, bueno, acá si quieres hacer una mini intro aprovechando que estás, ¿de qué vamos a esperar en esa sesión? Bueno, básicamente es conectarse y tratar lo que serían procesos a través de Power Automate y de, bueno, sin desarrollo es hasta donde nosotros queramos llegar, porque eso de sin desarrollo es entre comillas, ¿no? Bueno, con Power Automate se puede hacer uso de la API, se pueden hacer queries con Fetch. Perfecto. Básicamente entonces vamos a ver un deep dive, si se quiere, vamos a meter de lleno en Power Automate, enfocado y orientado y centrado en Dataverse. Luego vamos a ver cómo trabajar con los datos, con Franco Martino desde Argentina, y ahí vamos, qué opciones o qué herramientas nos da para poder trabajar con esos datos que estamos generando con nuestros procesos de negocio. Pasamos ya en el límite de lo funcional a administración y gobierno con otros, creo que no merece presentación alguna que a todos los que estamos en España y demás, hemos participado del CRM Saturday, 365 Saturday y demás que Demian organiza, así que Demian nos va a dar una masterclass ahí. Mayra Badillo, MVP en la TAM, nos va a estar contando el 7 de marzo sobre Dataverse más Office 365, y eso es básicamente las distintas posibilidades que tenemos de integrarnos, incluido en profundidad el Dataverse for Teams, que vamos a comentar un poco qué es y un poco a qué huele. Y ahí ya tenemos liderar el límite con el desarrollo y empezamos con temas un poco más pro-code, en donde Sergio Macías, otra persona que hace muchos años viene trabajando en la comunidad en Latinoamérica, nos va a hacer una presentación sobre JavaScript para Dataverse. Y en la última semana, que ahí me ha fallado la transición, la última semana vamos a estar teniendo, empezamos con Enrico Romero y cómo podemos construir PCFs. Vamos a tener luego el desarrollo de plugins, test y demás con Ale Giraldo. Y finalizamos el 4 de abril con las mejores prácticas de ALM, integración continua, etc. Con lo cual, muchas semanas, mucho contenido. La idea es que esto puedan ir siguiéndolo semana a semana. Obviamente habrá semanas que haya un contenido que lo conozcan más, algún contenido que les interese más, pero la idea es que al finalizar estas dos semanas, tengan una muy buena noción de qué es Dataverse, qué es lo que se puede hacer y que puedan salir adelante, bueno, si se quiera, comerse el mundo, ¿no? En el buen sentido siempre. Así que sin mayor intro de lo que es Dataverse, perdón, de lo que es Dataverse y de tu giro, pasamos a hablar de qué es Dataverse. Y acá ahí es un poco complejo, porque, ah, y por más que hay una definición oficial de Microsoft, también están esas definiciones que están baneadas, ¿no? Siempre recuerdo en un Power Platform, el Word 2, creo que era el evento, en Madrid, Marco Amoedo, poco más, poco más, se podía enojar con uno si llegaba a decir que Dataverse es una base de datos. Y tiene razón, la verdad es que Dataverse, por más que nos ofrece la posibilidad de construcción de una base de datos, es mucho más. Y hay, bueno, ciertas cosas que no lo representan muy bien. El primer punto que tenemos que tener en cuenta con Dataverse, más allá de que sí, nos va a permitir construir una base de datos relacional, un modelo de datos relacional, tenemos que tener en cuenta que tiene un muy buen control de seguridad. Y en eso nos cubre no solamente la autenticación, que lo tenemos resuelto, forma parte de lo que es la nube de Office 365, con lo cual el mismo usuario que uno tiene para acceder al correo electrónico, a SharePoint, a Teams, es el mismo nivel de autenticación que va a tener para acceder a Dynamics. Con lo cual, todas las capas de seguridad que tenemos previo a las aplicaciones y para Dynamics, digo, uf, a Dataverse, toda la capa de seguridad que tenemos previo a eso, las vamos a tener también a disposición para Dataverse. Y luego tenemos ya la autorización y la auditoría, y ahí entra en juego el modelo de seguridad complejo que vamos a poder construir con Dataverse, que va a pasar desde los roles de seguridad clásicos, en donde tengo permiso de lectura, escritura, el famoso CRUD, creación, lectura, edición y borrado, por sus cienciales en inglés, hasta seguridad jerárquica, seguridad por campo o por columna, dependiendo si queremos utilizar la nueva nomenclatura o la anterior. Equipos de acceso, Access Team, o sea, el modelo de seguridad que tiene para ofrecernos es enorme, enorme, es una de las cosas que, bueno, estando en preventa, tenemos que demostrar el valor y justificar el por qué Dataverse, y no otra plataforma, no code, no code, con lo cual, para mí siempre el modelo de seguridad es algo en donde pivoteo, y en donde intento poner mucho énfasis, pero la verdad que tenemos un gran control. Con sus limitaciones, que estoy seguro que vamos a ver en dos semanas con Marco y Mario. Y lo que tenemos también, la capacidad de auditoría, de entender realmente quién hace qué cosas, y poder registrar eso según necesitemos como organización. Lo que tenemos luego, más allá de, de vuelta, son capas de funcionalidad que vamos a ir descubriendo, como capas geológicas, tenemos la lógica de negocios. Es verdad que tenemos la posibilidad de hacer uso de Power Platform, como vamos a ver con Mar, para lógica de negocios, automatismos y demás, pero Dataverse en sí, nos ofrece mucha, mucha capa de construcción, de lógica, con cosas propias de Dataverse. Es decir, hay cosas desde el no code, como son campos calculados, en donde vamos a poder generar cálculos, y bueno, va a ser muy repetitivo, pero campos que se calculen automáticamente, con valores propios del registro, con valores de registros padres o relacionados, campos que te hagan una recopilación, los rollout, en donde, si uno tiene campos, entidades hijas, o registros hijos, una puede hacer, por ejemplo, una sumatoria de alguna columna específica, un promedio, ese tipo de cosas, vamos a poder hacer, vamos a poder aplicar esas reglas de negocio, esa lógica de negocio, sin código alguno, lo mismo con las business rules, vamos a poder hacer, reglas de negocio, para definir, la dinámica de un formulario, el comportamiento de un formulario, cuando estamos trabajando, vamos a poder desarrollar plugins, construir workflows, tenemos trabajos de sistema, tenemos reglas de descripción de duplicados, entre otras capacidades, de esta capa de lógica, que nos ofrece Dataverse. Luego en sí tenemos, y que no es menor, los datos, y en los datos, tenemos que diferenciar, o entender primero, cuál es la estructura, de datos que nos, en la cual se basa, Dataverse, se basa, o tiene una primera estructura, un esquema de datos, que es el Common Data Model, el Common Data Model, es básicamente un acuerdo, y está vinculado, al Open Data Initiative, pero sin entrar en, en Wikipedia, el Common Data Model, el Common Data Model, básicamente nos ofrece, vamos a tener, tenemos una, dos slides, sobre eso, pero es un modelo, de datos común, ya estructurado, sobre el cual, ya poder partir, y seguir construyendo, extendiéndolo, modelando, el modelo de datos específico, que necesitamos, para nuestras aplicaciones, ¿cómo vamos a modelarlo? Lo vamos a ver, la sesión que viene, con Marco, y con Mario, pero tenemos, esa capacidad, obviamente vamos a poder, explotar los datos, y tenemos, bueno, la sesión con Franco, para ver eso, pero bueno, vamos a tener, desde capas de analítica, muy sencillas, como gráficos, pistas, dashboards, hasta la construcción, de reportes, un poco más avanzados, con las capacidades propias, de Dataverse, pero también podemos, tener dentro de la aplicación, el modelado de datos, con tablas, que no sean partes, o sea, que el dato no esté, en Dataverse, es muy curioso esto, pero es básicamente, poder, lo que se denominan, tablas virtuales, es poder construir, el modelo de datos, pero que el dato, uno lo obtiene, a partir de una consulta, a un sistema externo, no sé, por decir, las facturas, que tenemos en SAP, entonces, podemos construir, la tabla de facturas, pero, al momento de, guardar los datos, en realidad, no lo estamos guardando, en Dataverse, podemos, primero, consultarlos, y traernos en vivo, las facturas de un cliente, desde SAP, o podemos también, hacer ediciones, bueno, hay algunas cuestiones, que vamos a poder hacer, sobre esos datos, utilizando esas tablas virtuales, y luego, la aplicación, de la lógica, que hablábamos, sobre los datos, haciendo validación, de datos, y demás, tenemos, tenemos también, una capa de almacenamiento, obviamente, tenemos, si quiere, lo troncal, que es, los datos, que nos permiten, y ahí, empezamos, si quiera, a poder, tener, de forma tangencial, otros temas, como es el storage, el almacenamiento, en sí, como lo divide, Dataverse, en donde vamos a tener, nuestro almacenamiento, de datos, nuestra base de datos nacional, donde vamos a tener, todos nuestros datos, pero tenemos, nuestro almacenamiento, de archivos, y todo nuestro almacenamiento, de logs, si, y, vamos a tener, la posibilidad, de nuestros datos, que tenemos, en Dataverse, pues una sincronización, sencilla, permítame, antes teníamos, el Data Export, ahora tenemos, Azure, Synops Link, creo que es el nombre, ha habido ahí, un par de cosas, pero es básicamente, la posibilidad, de extraer, de Dataverse, los datos, llevárnoslo, a un Data Lake, replicando, entonces, cuando queremos hacer, analítica avanzada, queremos impactar, sobre esos datos, no estamos, dándole de lleno, a la base de datos, de Dataverse, sino que podemos, pegarle a ese Data Lake, y no afectamos, en ningún sentido, la performance, de, bueno, de estas aplicaciones, que estén construidas, y después tenemos, la posibilidad, de poder conectarnos, con almacenamientos externos, Azure Blob, Storage, SharePoint, OneDrive, for Business, como para poder tener, una conexión, entre sistemas, que no nos afecte, el almacenamiento, de Dataverse, pero que, nuestras aplicaciones, puedan consumir datos, de esas otras, de esos sistemas, por ejemplo, aplicaciones, como ser SharePoint, que mencionaba, y por último, tenemos una capa, que no es menor, para nada, y es muy diferencial, muchas veces, que es la capa, de integración, en donde, no solamente tenemos, integraciones, completamente nativas, y que va a ser, a golpe de ratón, como se dice por aquí, poder configurarlas, que es todo lo que es, Office 365, y estamos hablando de, Exchange, OneDrive, SharePoint, OneNote, bueno, Shimmer, quien utiliza Shimmer, tenemos distintas, integraciones, ahí con Office 365, de las cuales sacar provecho, tenemos también, otras integraciones, que vamos a poder sacar, y eso, seguro, algún ejemplo, tendremos en la sesión, de Mar, en donde, por Power Automate, vamos a poder, integrarnos, entre la Dataverse, y aquellas aplicaciones, de Office 365, que no es una integración nativa, como por ejemplo, se me ocurre, Booking, y luego tenemos también, todo lo que es, la capa de integración, propia, ya para trabajar, con desarrollo, que es, la integración basada, en eventos, webhooks, la exportación de datos, que mencionaba antes, y que, todo este conjunto, de cosas, es lo que es, la Dataverse, o parte, lo más importante, los títulos, más importantes, de lo que es Dataverse, con lo cual, es cierto, cuando Marco, se ponía muy, muy, muy firme, cuando planteaba, que claramente, Dataverse, es mucho más, en su momento, como un Data Service, es mucho más, que una base de datos, si, es una base de datos, pero es mucho más, y la verdad, es que, me estoy quedando, si se quiere, a un nivel, muy superficial, estoy seguro, Marco, siempre, bueno, de los datos, lo verán, la semana que viene, solamente, explique, la parte técnica, que hay, por detrás de esto, y como son, las distintas, la arquitectura, que existe, detrás de Dataverse, para garantizar, esa escalabilidad, que nos ofrece, con lo cual, es una base de datos, si, pero quedarnos, solamente con eso, es, muy pequeño, es mucho, mucho más que eso, y ahí está, lo rico y el diferenciador, con otros tipos, de aplicaciones, o mejor dicho, plataformas, y bueno, obviamente, y no es menor, todo lo que es, todo lo que es, permítanme ahí, ser flexible, con el término, todo lo que es, pero, tanto Power Apps, como Dynamics 365, se basan en Dataverse, es cierto, que con Power Apps, tenemos las Canvas Apps, o sea, en Power Apps, tenemos, si quiere, tres sabores, Canvas Apps, Mod Driven Apps, y, los portales, las Canvas Apps, podemos tirar, de otros orígenes de datos, pero, por eso, permítanme ser, un poquito, rígido ahí, podemos decir, que tantos Power Apps, en términos generales, o, en sus sabores, de Mod Driven Apps, y de Portables, y Dynamics, se basan en Dataverse, y aquí también, es, un poco de, de historia, ¿no? de, de dónde viene Dataverse, porque Dataverse, es, un producto, como producto reciente, pero que en realidad, como marca reciente, pero que como producto, es, en definitiva, lo que nos ofrecía, Dynamics, y esa capacidad, de XRM, que nos ofrecía Dynamics, CRM, no voy a decir, de toda la vida, pero sí, al menos, desde que yo estoy metido en esto, hace tres, hace ocho años, ya venía con esto, y sé que un tiempo antes atrás, es verdad que, la versión 1.2, no se puede considerar, o sí, qué sé yo, bueno, ahí empieza una discusión, ya de los históricos, que no me voy a meter en ella, porque no soy un histórico de Dynamics, pero sí que, hace mucho, mucho tiempo, ya Dynamics, nos ofrecía esa, esa visión de XRM, de plataforma de construcción, de aplicaciones, de hecho, hay grandes spots, muy divertidos, de Microsoft, Microsoft, haciendo alusión a eso, bueno, en definitiva, básicamente, estoy perdiendo mucho tiempo, en explicar, lo que ya todos sabemos, como Data Model, entonces, y para un breve resumen, de lo que comentaba recién, es ese modelo de datos, que vamos a tener, ese modelo de datos común, en donde nos ofrece, primero, una capa propia de, vamos a hacer un poco de zoom, una capa propia core, de lo que es el Common Data Model, ese esquema, de datos, en donde estarán las cuentas, los contactos, la divisa, bueno, distintos tipos de actividades, etcétera, y luego, cuando instalemos, aplicaciones, cuando hagamos uso, de las aplicaciones, de Dynamics, aceleradores, y demás, vamos a poder, ampliar ese modelo de datos, obviamente, hacer uso, y también ampliarlo, con otro tipo de tablas, en donde nos va a dar, otra funcionalidad, en donde no solamente tablas, como vimos, es tablas, lógica de negocio, etcétera, y en donde, vamos a tener, como, creo, de vuelta, en el rol que tengo, siempre tengo que buscar, el diferenciador, ¿no? el por qué Dynamics, o perdón, por qué de través, sino otra plataforma, pero el que sea, algo, un esquema ya común, que nos facilita, muchas veces, la integración, entre herramientas, y luego también, entre una misma organización, entre un entorno de trabajo, podemos tener, aplicaciones personalizadas, la aplicación de ventas, de servicio del cliente, de marketing, todo, dentro de lo que es, el mismo, mismo entorno de trabajo, donde no hay que hacer, una integración entre datos, porque básicamente es, estar regido por permisos, el habilitar o no ciertos datos, la verdad es que, da mucho, mucho beneficio, al momento de posicionar, al momento de entender, los beneficios que nos va a dar, Dataverse, como, plataforma, proyectando, para una organización, en donde pivotar, sus aplicaciones, de negocio, hacemos un parámetro de vuelta, si bueno, eso como, pequeña y rápida, intro de que es, Dataverse, ahora, Dataverse nos ofrece, tres, niveles de componentes, vamos a tener los componentes, no code, que es obviamente, y es, cae de madura, no código, no tenemos que desarrollar, absolutamente nada, vamos a tener, en el otro extremo, los pro code, que hay en, muy fácil también, cae de maduro, significa, necesitar ser desarrollador, y con distintos skills, que ahora vamos a comentar, y después está en el medio, low code, que está muy de moda, que es boga, y que la verdad, tiene mucha chicha, y nos va a dar, mucho que hablar, para los próximos años, básicamente, y para ejemplificar, qué es lo que significa esto, y qué es lo que significa, aplicado, a Dataverse, cuando estamos hablando, de las capacidades, de no code, estamos hablando, de aquellas capacidades, o de esas herramientas, que podemos hacer, a golpe de ratón, si, vamos a poder construir, el modelo de datos, de punta a punta, sin tirar una línea de código, vamos a poder hacerlo, sencillo, prendando botones, dándole al ratón, al mouse, discúlpenme, del otro lado del Atlántico, digo ratón, ya por costumbre, y adopción, de los términos locales, pero básicamente, al golpe de mouse, vamos a tener, la posibilidad, de diseñar, con esa modalidad, o ese enfoque, de what you see, is what you get, lo que ves, es lo que obtienes, es decir, diseñamos, directamente, cómo vamos a tener, la aplicación, la aplicación, los formularios, las vistas, los listados, los distintos componentes, que tenemos en Dataverse, vamos a poder, construirlos, viendo ya, en vivo, cómo es que, va a quedar, y de esa forma, obviamente, nos acelera, antes, no teníamos esa posibilidad, antes teníamos, y de hecho, lo podemos seguir viendo, el diseñador clásico, petusto, feo, que muchas veces lo usamos, y lo vamos a seguir usando, hasta que esté todo, todo totalmente migrado, y amigable, en el diseñador nuevo, pero que, sí, ese es un esquema, no nos muestra realmente, cómo va a quedar el formulario, por ejemplo, hoy tenemos un diseñador, donde es mucho más rápido, lo diseñás, y mientras lo estás diseñando, estás viendo, mientras lo estás construyendo, estás viendo realmente, cómo va a quedar, y eso es, es claramente, nada, algo interesante, tenemos reglas de negocios, y flujo de trabajo, es decir, vamos a poder aplicar, lógica de negocios, dentro de Dataverse, sin tirar una línea de código, sin siquiera, irnos a lo que es, el low code, que es ese punto intermedio, que es, donde tenemos que hacer uso, muchas veces, de fórmulas, ¿no? Vamos a poder construir, reglas de negocio, definir comportamientos, de formularios, definir validaciones, de datos, establecer automatismos, dentro de la aplicación, sin una línea de código, sin hacer absolutamente, nada, de nada, construcción de paneles, y reportes, la construcción de aplicaciones, como decía antes también, el modelo de seguridad, de punta a punta, sin tirar una línea de código, vamos a poder garantizar, que los usuarios accedan, o no accedan, a lo que tienen que acceder, y aportamos la aplicación, o la construcción de voz, también, orientados a Dataverse, sin necesidad, de desarrollar, si nos movemos, un poco hacia la derecha, tenemos el low code, y con low code, vamos a tener, ya, no vamos a decir desarrollo, pero si vamos a tener, un poco más de complejidad, en donde, en general, para mí, o eso es muy personal, la definición, el low code, es donde ya no es simplemente, golpe de ratón, en donde ya tenés que hacer, alguna transformación, con algún tipo de, de, bueno, de sintaxis específica, o la utilización, de PowerFX, que es el, el nuevo lenguaje, de programación, que, que Microsoft, ha formalizado, de, bueno, a partir de, de lo que es este, este enfoque, no code, low code, entonces, ya cuando tenemos, que empezar a, aprender, a toquetear un poco más, y no es tan, ok, tiro a campo, salvo a formular, ya estamos hablando, de low code, y tenemos, distintas niveles, de complejidad, pero ya, no es una cuestión, que, empezás y ya, al momento, lo sacaste, hey, sí, es fácil, es muy rápido, de ir aprendiendo, pero bueno, tenés ahí, un poco más de chicha, pero vamos a poder, construir notificaciones, integración de datos, automatización de tareas, obviamente, trabajar con variables, de entorno, y conectores, el reportes y paneles, se me quedó, súper colgado, cuando hice copy paste, entre uno y otro, les pido disculpas, lo voy a, luego eliminar, antes de compartir, la appt, y también vamos a poder, sobre los bots sencillos, que no hicimos, absolutamente, ninguna línea de código, simplemente, declarativo, la cajita, la conversación, y seguimos, vamos a poder, meterle un poco más de chicha, metiéndole, de vuelta, esta capa low code, a esos bots, que estoy hablando, de Power Virtual Agent, en particular, y cuando hablamos, pro code, estamos hablando ya, de desarrollo puro duro, de aquellos buenos, desarrolladores, que necesitamos siempre, para alguna parte, del proyecto, en donde, por más que, queramos pensar, que estamos trabajando, en un proyecto, no code, low code, pensar que, no va a haber nada, pro code, es absurdo, se complementan, yo creo que, la correcta visión, del arquitecto, es entender, cuando aplica cada uno, y es de ahí, que me gusta mucho, el concepto de, creo que es, no code, pro code unite, en donde, es un, cada parte, cada enfoque, de construcción, de la aplicación, tiene lugar, en un proyecto, y hay que saber, equilibrar, para que no sea, ni un Frankenstein, en donde, ante cada click, que yo hago, tengo 300 kilos, de javascript, haciendo validaciones, para después, llamar un plugin, para después, no sé que otra cosa, y bueno, quizás lo que está haciendo, en una aplicación, hecha a medida, directamente, y no dataverse, encontrar ese equilibrio, para poder sacar, provecho del no code, no code, y luego obviamente, utilizar el enfoque de desarrollo, cuando lo necesitemos, sea plugins, con javascript, o con pcf, lo que sea que necesitemos, es creo que, que es clave, para lo que es la, ese equilibrio, de la arquitectura correcta, sacando, lo que más sirve, de lo que es dataverse, ahora, está todo muy lindo, entendemos, creo, no ha habido ninguna queja, ninguna pregunta, sé, que para muchos, esto es trivial, ya sabemos, lo que es dataverse, para qué, lo utilizamos, o por qué, mejor dicho, lo vamos a utilizar, y no, otra plataforma, y esto, de vuelta, son los mensajes, que, como usuario final, es importante, como quien va a adquirir, la plataforma, es relevante, y para quienes, tenemos que defenderla, ante un cliente, que, bueno, el pre-venta, lo hace, el día uno, pero después, quien se queda, en la casa, llevando adelante, un proyecto, es el, el arquitecto, es en definitiva, el equipo de operaciones, y ellos tienen el desafío, de justificar, día a día, cuando puede venir, un detractor, a querer llevarse, puesto, un proyecto, perfecto, por qué, de qué va, Dataverse, ahora, doy por descartado, dos de los puntos, que están acá, que es, que Dataverse, nos permite, construir aplicaciones, es el uso de Power Platform, y Dynamics 365, de la mejor manera, o sea, primero, Dynamics 365, está construido, sobre Dataverse, después tenemos, Power Platform, donde es, la, si quiere, el data source, principal, o, mejor dicho, predilecto, cuando, estamos hablando, de Power Platform, luego tenemos, que los tiempos, de desarrollo, el famoso, Time to Market, se reduce, significa, que porque es, una plataforma, no code, low code, es una plataforma, low cost, no, y eso, es uno de los errores, que muchas veces, quien es el cliente, el usuario final, el decisor de negocios, termina cayendo, en esa confusión, porque, claro, tenemos, Microsoft nos vende, en la plataforma, de una forma, tan importante, que es, literal, o es literal, puede venir, con un usuario de negocios, y en, una jornada, se construyó una aplicación, pero detrás de eso, si queremos construirlo bien, si queremos que sea, con las buenas prácticas, si queremos que sea escalable, que tenga una buena arquitectura, y demás, y entendiendo, que no toda aplicación, es para yo llevar registro, de mi to-do list, sino que las aplicaciones, que se suelen construir, son aplicaciones de negocio, más complejas, y demás, no significa, que es una aplicación, toda aplicación, la vas a hacer en una jornada, o en una semana, y te va a costar, dos pesos con cincuenta, entonces, es importante, lo que si reduce, y lo que si podemos tener, un beneficio muy grande, es en los tiempos de desarrollo, obviamente, en los costes de desarrollo, posiblemente también, pero no significa, que esto sea, algo low cost, y sobre todo, también es en, la posibilidad de, mantenimiento de esos, independencias, vamos a poder, también trabajar, con cualquier tipo de dispositivo, con portátiles, o de escritorio, con móviles, con tabletas, y vamos a poder hacerlo, de una forma, natural, por aplicaciones nativas, sin tener que hacer, ningún tipo de, cosa rara, con cualquier tipo de datos, estructurados, estructurados, con archivos, etcétera, vamos a poder integrarnos, vamos a tener, una capacidad analítica nativa, y podemos integrarnos, de forma nativa, con Power BI, para hacer un análisis, mucho más avanzado, de los datos que tenemos, seguridad, lo que mencioné, tenemos no solamente, la seguridad propia, del entorno de trabajo, de Dataverse, sino que tenemos, todo el control, de seguridad, que nos ofrece, bueno, Azure, Office 365, con todas las distintas, campas de seguridad, que nos vamos a poder poner, que no pasa solamente, por el usuario, y por la autenticación, multiprofactor, de autenticación, etcétera, etcétera, entonces, la garantía, que nos ofrece, Microsoft, en ese sentido, es muy diferencial, también, con otras aplicaciones, y aparte, suele estar, alineada, o está alineada, con el, 95% de las organizaciones, que todas tienen, Office 365, o en su mayoría, tienen Office 365, el tema de la disponibilidad, y escalabilidad, que nos ofrece, y nos garantiza, Microsoft, también es un, es un motivo, por el cual, utilizar, Dataverse, en lugar de otras aplicaciones, y la capacidad, y control, y la política, de copias de seguridad, que tiene, con lo cual, podemos garantizar, bueno, ante un desastre, poder recuperar, nuestros datos, nuestras aplicaciones, y demás, entendiendo rápido, qué tipo de, Dataverse, tenemos, no me gusta mucho, pero la verdad, es que el título, no encontré uno mejor, básicamente, tenemos, dos sabores, ¿no? el primero es, Dataverse, clásico, el que nos ofrece, todo lo que les dije antes, ¿no? Dataverse, puro y duro, con todas las letras, pero luego tenemos, Dataverse pequeño, Dataverse light, Dataverse for Teams, que sea pequeño, y demás, significa que malo, no, no, a ver, Dataverse for Teams, es básicamente, la capacidad, de poder tener, entornos Dataverse, asociados, a equipos de Teams, ¿no? a distintos equipos de Teams, cada equipo de Teams, puede generar, su propio entorno, de Dataverse, temas importantes, no te afecta el storage general, no te afecta el storage de Dataverse, ¿tiene limitaciones? si, tiene limitación de storage, tiene limitación de, sobre el modelo de datos, tiene limitación, sobre integración, sobre seguridad, es Dataverse for Teams, no es Dataverse, lo tenés gratis, cuando tenés Teams, con lo cual, hey, está buenísimo, caballo regalado, no se le mire a los dientes, dice en el refrán, pero más allá de eso, que es una posición, si quiere, conformista, la verdad, el storage for Teams, y lo vamos a ver en, en una de las últimas sesiones, que tenemos en este, Dataverse Zero to Hero, nos permite, poder construir aplicaciones, para equipos, o sea, para equipos de Teams, literal, pero para equipos de trabajo, donde sean, aplicaciones focalizadas, para un uso específico, y en donde, si en algún momento, necesitamos escalar, y transformar esto, si quieres, en Big Dataverse, ¿no? Dataverse, con todas las letras, lo podemos transformar, entonces, no vamos a perder, la posibilidad de escalarlo, cuando lo necesitemos, cuando nos quede chico ya, porque necesitamos un modelo, sería más robusto, porque necesitamos, no sé, mayores herramientas, de lógica de negocio, necesitamos meterle, más chicha, porque la historia, ya nos queda chico, vamos a ver, transformarlo, en un entorno de Dataverse, y seguir trabajando, desde ahí, con lo cual, cuando surgió esto, ya, me animaría a decir, que, fue en 2020, si mal no recuerdo, finales de 2020, cuando surge esto, bueno, era la promesa de, ¿no? el que, podía llegar a ser, y hoy nos ofrece, esta, capa adicional, para procesos específicos, procesos, solamente más pequeños, con menor complejidad, poder incorporar, y ahí, por más que el modelo de seguridad, es pequeño, igual que no quiero hacer, un sneak peek, de lo que será, dentro de unas sesiones, si lo que nos va a ofrecer, es entre otras cosas, dar acceso a usuarios externos, a la organización, con usuarios de esto, es decir, cualquier miembro, de un equipo, de Teams, va a poder, acceder, a esa aplicación, y vamos a tener, obviamente, dependiendo de la categoría de usuario, mejor dicho, el rol, de su usuario, en el equipo, el propietario, un miembro, o un invitado, vamos a tener, distintas posibilidades, de interactuar, con los datos, bueno, la seguridad, se va a estar limitando, o rigiendo, a esto, entonces, es una capa adicional, nos abre, otros escenarios, que Dataverse, no nos da, como lo que digo, invitar a alguien de afuera, y encima, no pagar una licencia, pero, está claro, que está hecho, para usos, o casos de uso, más específicos, acotados, ilimitados, ahora, cuando queremos, empezar a trabajar, con Dataverse, tenemos, distintos tipos, de aplicaciones, para salvar, ojo, podemos empezar de cero, un entorno pelado, y empezamos a construir, ahí, lo que necesitamos, pero también podemos partir, ya, desde algo más avanzado, entonces, lo primero, que podemos hacer, es partir de plantillas, las plantillas, básicamente, son eso, son templates, en donde, los vamos a encontrar, en make.powerapps.com, vamos a ir a, a crear, y tenemos la opción, de ver todas las plantillas, y vamos a tener, distintas plantillas, algunas se basan en Dataverse, otras no se basan en Dataverse, una de las que siempre, me ha gustado mucho, es, pongo suspenso, es esta de, captura de, de reuniones, en donde la verdad, es que Dataverse, tiene nada, es esta de aquí, Dataverse tiene nada, pero conecta muy bien, Exchange, OneNote, y Planner, permitiéndonos tomar, notas de las reuniones, que tenemos agendadas, establecer tareas, para, bueno, que se desencadenen, se desencadenen a partir de ahí, guardar las notas en un OneNote, enviarlas por correo electrónico, sacar fotos en el momento, del, no sé, te has una pizarra, sacaste la foto en la pizarra, con el móvil, o con una surface, que tiene la cámara atrás, pero la verdad, con la cámara de webcam, es medio lioso, hacer dibujos, grabatos, lo que fuera, diagramas, y todo eso, que sea parte, de lo que vos estás enviando, por correo, lo que estamos agarrando, en el OneNote, y obviamente, todas las tareas, asignándose a un Planner, es buenísimo, no es Dataverse, discúlpeme, que me fui un momento, pero, tanto como es esta, esa aplicación, tenemos aplicación, del fundraising, del desafío de innovación, tenemos sí aplicaciones, que se basan en Dataverse, y que nos permiten, bueno, hacer uso de él, para, como ya, bueno, acelerar nuestros procesos, y por más que las otras aplicaciones, no tiren directamente, de Dataverse, no sabíamos que es una plantilla, con lo cual, si nosotros después, aquellas notas, o aquellas tareas, que estamos generando, por ejemplo, en el de captura de reuniones, que mencionaba, queremos enviarlas a Dataverse, es simplemente, extenderla, y ajustarla, a nuestro caso de uso, y a lo que necesitemos, otras plantillas, que tenemos, son Dataverse for Teams, es decir, Dataverse for Teams, no solamente, de vuelta, hey, aquí tiene funcionalidad, tira y pelíate, con el mundo, sino que nos ofrece, actualmente, son 8 templates, que vamos a tener, para desplegar, la verdad, son muy bonitos, aplicaciones, que si uno tiene, que construirlas tan bonitas, nos cuesta, nos cuesta bastante, pero la verdad, es que, están enfocadas, y podemos ver acá, ejemplos claros, de qué tipo de aplicaciones, son las que están pensadas, para Dataverse for Teams, son aplicaciones específicas, con un uso, caso de uso específico, y bueno, y que a partir de allí, podemos desplegarlas rápido, y ya hacer uso de ellas, en los equipos que queremos, con lo cual, recomendación mía, jueguen con estas plantillas, véanlas, y vean cómo están construidas también, pues nos permite, entender, cómo podemos construir, otras aplicaciones, vamos a ser honestos, robarnos, partes de la aplicación, si tenemos que, si estamos construyendo una, y nos interesa algo, de lo que nos ofrece ahí, pero bueno, nos da, nos da esa capa, después tenemos, las First Party Apps, o las aplicaciones, construidas por el fabricante, y estamos hablando, básicamente de Dynamics 365, que voy a hablar, pura y exclusivamente, de Dynamics 365 Customer Engagement, en donde, estas aplicaciones, todas y en su totalidad, o bueno, de ahí, vos tenés Power, Project Operations, y disculpenme, no puse, Operaciones de Proyecto, me parecía horrible, traducirlo, horrible, entonces es, ventas, marketing, tampoco puse, mercadeo, servicio de clientes, servicio de campo, y Project Operations, la verdad, es que marketing, y Project Operations, es una cuestión, ya casi religiosa, que no puedo, no puedo traducirlas, estas aplicaciones, están construidas, sobre Dataverse, están construidas, sobre el Common Data Model, es decir, es decir, hacen uso, aparte de las tablas, de Common Data Model, y extiende con nuevas, y como mencionaba, al principio, si somos una organización, grande, que tenemos, todas las aplicaciones, estas o varias, no necesitamos, integrarlas entre sí, y reitero, de vuelta, quizás es un problema, que tengo, por trabajar en pre-venta, pero es algo, que muchos de los clientes, les tenemos que destacar, porque para nosotros, es muy natural, pensar en eso, escucha, sabemos eso, desde hace años, con CRM, que ventas, Customer Service, y marketing, es todo parte, de la aplicación, pero el cliente, tiene que entenderlo, del beneficio, que tiene, que lo que el vendedor, está haciendo, está automáticamente, disponible, para que marketing, pueda segmentar, que si hay un problema, con un cliente, marketing, y lo sabe, puede excluir, un cliente, de un envío, de publicidad, de newsletter, de lo que fuera, es decir, los datos, son compartidos, entre las aplicaciones, más allá, que después, por mermisos, puedas o no puedas, hacer cosas, y eso, es sin duda, un gran beneficio, de lo que nos da Dataverse, no están construidas, uno por allí, otro por allá, y para hablarse, tenemos que montar, una arquitectura, compleja, no voy a reiterar, pero bueno, creo que es, un gran beneficio, que siempre tenemos que destacar, a los clientes, lo que significa esto, en cuanto a complejidad, que puede significar, si no, si tienes otra arquitectura, si tienes Salesforce, o Marketo, o lo que fuera, claramente aquí tenemos, este beneficio, que hay aplicaciones de negocio, que son, construidas por el fabricante, con la misma tecnología, que nos permite a nosotros, construir aplicaciones, y después tenemos, los aceleradores, y estos aceleradores, son básicamente, aceleradores de industria, donde algunos de estos, tienen dependencia, con Dynamics 365, otros no, y ya nos ofrecen, procesos de negocios, y modelos de datos, principalmente modelos de datos, construidos, o mejor dicho, procesos de negocio también, pero el tema de automatismo, además ya es un poco más limitado, pero bueno, básicamente, procesos de negocio, y modelos de datos, sobre industrias específicas, automotriz, educación, que incluye superior, bueno, secundaria, además, portales, media y entretenimiento, para organizaciones, sin fina de lucro, telecomunicaciones, y estaba, también el de banca, acá, pero no, Microsoft finalmente, lo ha paquetizado, le han metido, una inversión terrible, ya no es un acelerador, que podamos, estos aceleradores, no tienen costes, los instalamos, en el entorno, siempre y cuando, tengamos, los prerequisitos cubiertos, si hay una dependencia, con ventas, tenemos que tener ventas, sales, si no, podemos, no vamos a poder, nos va a dar error, ya el de banca, no entra dentro de estos, que son gratuitos, para poder instalarse, porque han invertido muchísimo, y ahora ya es un producto, formalizado como tal, licenciado, con un SKU específico, y demás, pero estos aceleradores, nos permiten, sobre, en definitiva, sobre la capa, de Common Data Model, que es, si se quiere, el entorno pelado, ya poner una capa, de industria, sobre ese Common Data Model, y sobre eso, ya podemos, extender nosotros, podemos instalar, otras soluciones de terceros, que son esos, ISV, ISV Corta, para ser parejo, con las dos partes del Atlántico, que podemos descargar, desde el AppSource, que podemos instalar, o ya, lo que los System Interactors, es decir, los partners, o nosotros como organización, querramos o podamos construir, y esas son las distintas capas, que vamos a ir teniendo, pero bueno, ese punto de partida, si somos una universidad, y tenemos procesos de inscripción, procesos de selección, etcétera, específicos, podemos instalar, el acelerador de educación, y en vez de empezar, desde cero, bueno, empezamos desde el punto 50, tenemos que llegar igualmente, al 600, sí, pero no estamos en cero, estamos en 50, o estamos en 100, entonces podemos avanzar, y por eso es que, obviamente, se llaman aceleradores, porque te aceleran, el proceso de implantación, de procesos de negocios específicos, y, para terminar, está todo muy lindo, creo que, espero, espero, que se lleven un primer, pantallazo, de qué es Dataverse, qué se puede hacer con Dataverse, y estén preparados, para, a partir de la semana que viene, empezar a, a conocer, ya la chicha más profunda, que de vuelta, va a ir ganando complejidad, semana a semana, pero básicamente, tenemos que saber, por dónde empezar, y se los dije al principio, podemos empezar, tomando y teniendo, un entorno de trabajo, sin tener que pagarle a nadie, sin tener que ser, coste para nadie, y poder hacer ahí, el, trasteo, las pruebas, jugar lo que, nosotros queramos, y es básicamente, tener los entornos, o el, bueno, antes era entorno comunitario, de la comunidad, o el plan de comunidad, a ver si el entorno desarrollador, o el plan de desarrollo, desarrollador, que básicamente, es una posibilidad que da, Microsoft, a tener, un entorno propio, asociado a nuestro usuario, y, con un storage limitado, obviamente, no le vamos a poder, dar acceso, absolutamente a nadie, a ese entorno, es nuestro, y nada más que nuestro, pero, vamos a poder tenerlo, para construir aplicaciones, para jugar, vamos a poder, restaurarlo, borrarlo, hacer lo que queramos, es nuestro entorno, para poder jugar, y es interesante, porque uno ahí, puede construir cosas, de hecho, yo hay una aplicación, que he compartido, en la comunidad, para la programación, de contenido, para programas, tipo, el que tenemos, Power T5 News, que lo construye, un entorno de estos, en donde no necesite, ningún tipo de, de licencia, paga, pues esto es una licencia, mejor dicho, es un entorno, pero no es, no es pago, y en donde a partir de ahí, ya después puedes, desplegarlo donde quieras, te lo puedes llevar, y, eso es una buena alternativa, entonces, ¿cómo se accede a esto? Permítanme, vamos a hacer, la única parte, de demo del día, básicamente, dentro de lo que es, powerapps.microsoft.com, bueno, acá está puesto en, inglés, de Inglaterra, pero solamente, si lo pongo, punto es, perdón, guiones, si está traducido en español, me parece que no está traducido, ahí está, no le había dado enter, lo tenemos ahora, sí en español, plan de desarrollo de powerapps, y es, básicamente, podemos dar, comenzar gratis, y ahí te registrarás y demás, o si ustedes ya tienen, por ejemplo, la cuenta de su empresa, si quieren hacerlo en esa cuenta, pueden, o si tienen ustedes, por su cuenta, un plan de office 365, lo pueden hacer, podemos agregarse, como un usuario existente, te va a pedir, bueno, estas cosas que pasan, las demos en vivo, es un entorno, incógnito, es por eso que me da, me da por, el dolor de cabeza, pero básicamente es, te lo guías, y ya esto te da el acceso a, el plan de powerapps, esta, cosa bonita, me da, me da por, por donde ya saben, por ser un entorno, una sesión incógnita, pero básicamente eso, desde aquí, si ya son usuarios existentes, se registran ahí, aceptan, y ya van a tener su propio entorno, de desarrollo, que va a ser el nombre del usuario, que va a ser, por ejemplo, este usuario se llama dev, va a ser devs environment, o entorno de dev, y ya está, y a partir de ahí, ya pueden empezar a crear aplicaciones, hacer uso de, de las distintas capacidades, que nos da Dataverse, y obviamente, no están obligados, a que todo lo que construya, sea de Dataverse, o por bueno, sea el uso de, bueno, de otras cosas, así que, con eso, y, con la demo fallida, como suele pasamos a la gente, que estamos en preventa, tener problemas con las demos, terminamos, en esta primera sesión, espero que haya sido, llevadera, y, que se puedan, hayan podido llevar algún, algún concepto, recuerden, que esto, bueno, ya todos los lunes, de aquí, hasta el 4 de abril, vamos a estar, dando estas sesiones, que iremos incrementando, complejidad, y bueno, conceptos, es que cada sesión, se puedan llevar, algo, para hacer en sus casas, y, ir practicando, si es que les sirve, que puedan, hoy no ha habido mucha interacción, la verdad, eh, pero, bueno, que puedan, si, si ven algo, que preguntar, que cuestionar, que, que, bueno, llevar, saquen un te, levanten la mano en Teams, lo que se sientan más, más cómodos, y, que esto, como decía, son, son clases de verdad, para que, cualquiera pueda, pueda interactuar, de parte, no sé, dejo Alberto, para, para hacer preguntas, y si no, agradecerle a todos, los que han estado aquí, sean, a ver, tenemos una pregunta, Ernesto, hola, buenas tardes, es que yo, llegué al evento, por, por un contacto mío, que iba a asistir, la tercera no he visto, las convocatorias, para los próximos, donde las, donde se publicarán, que, muy buena pregunta, eh, mira, la forma más sencilla, es el mismo evento, lo iré actualizando, con las fechas, y los ponentes, porque creo que, es la forma más sencilla, de no convertirnos, en spam, invitando cada semana, a todas las personas, que, que han sido invitadas, sino que directamente, puedan, con el mismo evento, que, bueno, bueno, que hoy, estaba yo en la portada, lo actualizaré, ya mañana estarán, Marco y, y Mario, el título, lo he puesto genérico, a propósito, lo he puesto al principio, como piso de uno, luego lo he cambiado a genérico, y la idea es, el mismo enlace, de Teams, todas las semanas, es una reunión recurrente, hecha en Teams, con lo cual, también para organizarnos, es más sencillo, vale, de acuerdo, gracias, y luego, no, gracias a vos, Ernesto, y luego, a medida que vayan pasando las sesiones, en la CERCADE, ir poniendo los enlaces, de las sesiones, una vez que estén subidas, a, a YouTube, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas, esto es, lo único que me queda es, agradecerles, a todos mucho, haber estado acá, haber acompañado en esta, en esta previa emisión, espero verlos, en las próximas, Fabio, disculpa, buenas tardes, se va a publicar, en algún lugar, el video, si, comentarse en, lo estaré subiendo, seguramente mañana, porque tengo que quitarle, los primeros 15 minutos, de charla informal, con Miguel, no queremos Miguel, que eso sea público, y luego iré poniendo, obviamente, que yo lo estaré publicitando, en LinkedIn, todas las semanas, cada vez que se suba una grabación, pero en el evento mismo, lo voy a estar poniendo, al lado de cada sesión, cada vez que esté subida, subido un video, con lo cual, nada, les dejo acá, en el chat, este evento, para que, lo puedan poner, que asistirán, y poder ir, tenerlo ahí, en el shortcut, de eventos, del costado de LinkedIn, cada semana, no tenemos acceso al chat, los que estamos, no ven el chat, los que no estamos en team, en ese team, no tenemos acceso al chat, en serio, tengo que cambiar, la configuración entonces, la idea era que, el chat estuviera abierto, mil disculpas, se nota que soy de Dynamics, no de Teams, bueno, es que ya, ya Teams, se está convirtiendo, en una disciplina, por ella misma, sí, pero, ahí, ahí, para mí, Teams es un, ya, y hace tiempo, yo he tenido esta conversación, para mí, Teams es un infaltable, en cualquier, implantación, de aplicaciones de negocio, y ya con la pandemia, se ha convertido, en un, socio, indiscutido, no hay, para mí, no hay, no hay proyecto, donde no pensemos, en una aplicación, integrada, sea por mensajes, que, que se mandan notificaciones, o sea, porque la aplicación, esté como, como parte de un equipo, y bueno, y ahora con, con Dynamics, que nos ofrece ahí, una experiencia en bebida, inmersa, más aún, pero, para mí, Teams nos va a dar, nos va a dar muchas cosas, a futuro. Bueno, si no ven en el chat, entonces, me pueden buscar, mi LinkedIn es, linkedin.com, barra, IN, barra, NFertantes, BA, y allí, allí yo estaré, publicando esto, y bueno, compartiendo los videos. Vale, de acuerdo. Genial. Muy bien, nada, lo dicho entonces, muchas gracias a, a todos, por, por haber participado, haberse quedado, hasta el final, y de vuelta, espero que algo, se hayan llevado, de esta sesión, y que, en las próximas, se van a llevar más, y bueno, que al pasar, las 12 semanas, les haya servido, para, bueno, ir conociendo, en profundidad, la plataforma, lo veo a Marcos, ahí conectado, Marcos, que te mencioné, muchas veces, pero Marcos, que no me vas a hacer, y todas las cosas buenas, que todas las cosas buenas. Tío, yo por si acaso, escuchando, no voy a hacer, a ver qué dice. Bueno, tenemos entonces, te tenemos aquí, la próxima semana, exacto, a mí, a Mario, que no se puede conectar hoy, pero, estaremos por aquí, para la próxima semana, y la siguiente, hablando de, de modelado, y de seguridad, de Delta V, para enseñaros, que como dice Nico, no es solo una base de datos, aquí hay mucho más. Y, fui muy correcto, al decir, al decir lo que has dicho vos, en aquella sesión, fui muy correcto, en mis recuerdos. Hoy, después te lo diré, en privado, pero hoy te han mandado, recuerdos, ex compañeros tuyos. Ay, que bien. Todas cosas buenas. Esperemos, esperemos. Bueno, encantado, encantado de participar, en esto Nico, y, y a ver si conseguimos que, quien, quien pueda, trastear un poquito más, con esto, y descubra el valor que hay, detrás de todo, de todo el Dataverse. Totalmente. Muchas gracias, Marco. Y bueno, quedamos así, damos por, por salvado, esta sesión, y, nos vemos el lunes, hasta el próximo. Salud. Chao.